Nos han dicho, ya sabía eso, yo tengo entendido que aquí la Universidad ya ha entregado los terrenos de lo que es alto inflango, pero sin el consentimiento del pueblo, entonces ahora hay que hacer que se revierta ese terreno, porque eso ya está en registro, es como usted, no, en el terreno, lo que es el sector salud, entonces hay que hacer que se revierta para yo poder, quizás, entregar otro terreno, entonces eso va a demorar, va a demorar, entonces yo tengo una reunión el día domingo, la señora presidenta, para poder llegar ahí, conversar con ellos, a ver qué decide el pueblo, o sea, yo no voy a imponer tampoco, no, qué decide el pueblo, pero yo quiero darle salida, yo quiero ponerlo viable, a moliendo, son 180 millones para ese hospital que se tiene, no son 40 como lo decía, o que se dijo así, no, en campaña, como se dijo el señor Ollanta, dijo 40 millones para el hospital, no, son 180 millones que hay, y que es poco todavía, porque si nosotros no podemos pensar en Inmigretana, en el discurso que están invirtiendo más de 360 millones, entonces, no, tampoco no digamos, no, que hoy nos salgan mucho, no, claro que va a ser un buen hospital, todo eso, pero creo que, pero empecemos por ahí, entregando el terreno. Además,